Muy buenos días a este gran equipo que tenemos la enorme oportunidad que nos ha dado sobre todo el gran arquitecto del universo y todos y cada uno de los ciudadanos que confiaron en nuestro amigo el presidente municipal Ricardo Arturo Serna Barajas y que nos ha dado la oportunidad de servir en esta administración con mucha satisfacción pero sobre todo como siempre debemos hacerlo con mucho empeño y con mucha responsabilidad junto a este gran equipo a quien saludo de manera especial y me refiero sin duda a todos y cada uno de los integrantes de este honorable buen inicio Saludo también de manera especial a mi amigo el profesor Juan Hermelito Morales, supervisor de la zona 41 quien hace poco tiempo tomó esta representación y nos tocó la oportunidad de estar con él sabemos de su compromiso, de su empeño saludamos también al psicólogo Lucio Palacios Bautista quien acude con la representación de mi amiga la licenciada Rebeca Torís Barrada, supervisor escolar de USAER Saludo también de manera especial a mis amigos Sofía Lara Durán, directora de la Escuela Primaria Rafael Valenzuela de Hidalgo Amajal al profesor Zenón Pérez Santiago, director de la Escuela Primaria Nicolás Bravo de Hospital Cibuelo a la profesora María de Rocío Pérez Jiménez, directora de la Escuela Primaria Emiliano Zapata y al profesor Rubén Elidio González Pérez, director de la Escuela Primaria Amado Nervo de la localidad de Aguanacida también mi amigo el profesor Víctor Pérez Sánchez, apoyo técnico de la supervisión escolar a ustedes niños los felicito por estos excelentes honores que han hecho y que demuestra, vaya, que el éxito comienza con la voluntad pero se construye con la responsabilidad y seguro estoy de que ustedes habrán de tener una vida exitosa con el apoyo de sus maestros con el apoyo de su familia muy bien lo decía el niño que me intercedió también en el uso de la palabra al referirse de manera especial a esos derechos a eso a lo que tienen, pero sobre todo al valor de la familia al valor del cariño de todos y cada uno de los que le rodeamos y yo les digo que pueden sentirse orgullosos ustedes porque en ustedes hay grandes talentos esto en la vida práctica lo hemos podido constatar en muchos casos cuando nuestro padre a veces aparentemente le nos resta algo nos da la oportunidad de desarrollar grandes capacidades y en ustedes hay grandes talentos sobre todo siempre háganlo en equipo como lo hacen sus maestros porque conozco a los maestros que trabajan en USAER también los maestros de la zona 41 y sé que saben lo que es el trabajo en equipo muy bien lo decía Michael Jordan cuando decía que con trabajo, que con talento se ganan partidos pero con trabajo en equipo y talento unidos se ganan campeonatos y ustedes niños estoy seguro que están llamados a ganar grandes campeonatos en su vida muchas, muchas felicidades y piense que así como hoy tenemos la oportunidad de recibir este día con un radiante sol recuerden siempre que como dice Rick Vela todavía hay muchas auroras por brillar y nuestro señor les habrá de permitir que las veamos antes de ser cegados y estoy seguro que todos los que estamos aquí confiamos en que muchos de ustedes vamos a encontrar gracias Gracias.